¿Cómo se siente y piensa el pueblo? 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 Estamos hablando de 655 casos en total, lo que representa un promedio de 11 eventos al mes de linchamientos o intentos de linchamientos. Los casos de linchamientos consumados en Puebla entre el 2015 y 2019 representa el 85% ocurridos en zonas rurales y el 15% ocurridos en zonas urbanas. En materia de tortura, durante los últimos cuatro años y medio se abrieron en promedio dos expedientes en Puebla cada semana por los delitos de tortura y tratos crueles. De acuerdo con las cifras de la Fiscalía General de la República, que contabilizó 404 casos entre el 2018 y mayo del 2022. La mayoría de las investigaciones vienen precisamente desde el tema nacional, porque a instancia estatal solamente se tienen registrados 65 casos, según el informe de la Fiscalía General de la República, que se encuentra en el Registro Nacional de Delitos de Tortura. En materia de uso excesivo de la fuerza, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó en el año 2022 que las autoridades poblanas realizaron tracos crueles e inhumanos derivados del uso excesivo de la fuerza a 54 personas normalistas tras una protesta social realizada en junio del 2021. Con estudiantes de la Escuela Normal Rural, Carmen Serdan, en las inmediaciones de las instalaciones de Casa Aguayo, aquella sede del Gobierno del Estado. Hace unos días, derivado del caso del alumno violentado dentro de las instalaciones de la Escuela Alba Edison, en pleno centro histórico de la ciudad, señaló la titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio, María de Consuelo Cruz, que han sido 52 efectivos los sancionados por usar fuerza excesiva. Dato que da la Secretaría como datos positivos, cuando en realidad son datos totalmente negativos y que evidencian la violencia y el uso de la fuerza que se está ejerciendo de manera sistemática en este municipio de Puerto Rico. Realidad social. El INEGI arrojó cifras respecto a la percepción de seguridad por espacio público en el municipio de Puerto Rico. El primer trimestre del 2023, el 84.5% de la población de 18 años o más que vive en el municipio de Puerto Rico, señaló sentirse insegura en el transporte público. Mientras el 83% se sintió inseguro en las calles, siendo el 66% de la población que no confía en la policía municipal de la capital por ser muy poco o muy poco efectivo. Esta percepción afecta a todos los grupos poblacionales y mucho es porque la población no encuentra ni tranquilidad o se siente segura con nuestros sectores de seguridad en la entidad en todos los niveles. Y de la mayoría de las regiones, sintiendo que los delitos y actos delictivos son impunes o no se van a castigar a los culpables, incluso motivando que los derechos humanos están hechos para proteger a los delincuentes y no a las víctimas. Todo esto genera, por el exceso y el excesivo uso de la fuerza que se ejerce, porque al ser detenida la gente, sea o no responsable, aplican estrategias o técnicas que se traducen en tortura física o incluso en tortura sexual, motivando que la gente tenga la necesidad de agarrar la justicia por su propia cuenta, generando el tema de los linchamientos, al verse impotentes frente a la violencia de sus derechos y vulneradas su dignidad como persona. Frente a esto, ¿qué proponemos? En cuanto al tema del linchamiento, urge la actualización del protocolo de actuación para los casos de intento del linchamiento en el Estado de Puebla, mismo que fue modernizado y actualizado a la realidad que se estaba viviendo en el primer semestre del 2019. Pero de 2019 para acá, no se ha hecho nada, o casi nada, situación que tiene que ir de la mano para poderlo modernizar, y eso no ha sucedido. Y de la mano de la actualización de esto, requerimos la municipalización de los derechos humanos, la igualdad sustantiva de género, y el rompimiento a todo tipo de actos que fomente la discriminación en el Estado de Puebla, a través de diversos mecanismos, como lo es la creación del verdadero sistema estatal de derechos humanos, que no existe, el programa estatal de educación de derechos humanos, por decir algunos que tampoco existen, y varios programas más. En materia de tortura, es necesario que desde la formación a los cuadros y escuelas de seguridad, se les inculque y que a los elementos se les desconstruya, que identifiquen la obligación de los policías modernos, en realidad no están para ser lo que normalmente hacen, sino están para ser guardianes de la dignidad de los derechos humanos de todas y de todos, partiendo que primero tienen que ser las víctimas a quienes se les tiene que atender, evitando su revictimización con protocolos y procesos heredados, carentes de toda justificación administrativa o judicial o social. Es necesario entender que para el caso del uso excesivo de la fuerza, es necesaria la modernización de los equipos, de los elementos de seguridad pública, como lo son las cámaras encendidas y con candados de seguridad, para no ser apagadas o prendidas con alarmas al momento de su funcionamiento en la central, por decir algunos, la desconstrucción a través de las diversas escuelas de seguridad con respecto a los protocolos de uso de la fuerza establecidos a nivel internacional, así como la profesionalización de los elementos para el respeto y cumplimiento de la cadena de custodia, pues en muchas ocasiones la impunidad no es derivada de la intencionalidad de algunos de los hechos que se realizan, sino en realidad es por no tener la pericia para poderlo realizar. Dignificar la seguridad pública en el Estado se inicia dignificando a los elementos de seguridad pública, y eso se puede lograr bajo una capacitación constante con mejores incentivos materiales, económicos para ellos y sus familias en caso de accidentes o situaciones más graves, pero también de ideología de construcción de paz y no bajo la ideología de la violencia que resuelve la violencia aunado a atender todo tipo de violencias, tomando en cuenta programas integrales y transversales de desconstrucción social a favor de la paz y de la libertad. Muchas gracias. Gracias.